Nos encontramos en las piscinas Hernando Botero Virne, a puertas de lo que será el Mundial de Natación con Aletas, que se realizará del 18 al 28 de julio aquí en la ciudad de Cali. Luego de 24 años, Cali vuelve a ser la sede oficial del Mundial de Natación con Aletas. Esta vez contará con un grupo de 34 nadadores que lucharán por el podio en cada una de las modalidades. Además, la Selección Colombia viene de realizar una participación histórica en los World Games de Birbigan a la BAM, donde obtuvieron una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce. Sin duda, el Combinado Nacional anhela superar esos resultados en este Mundial para seguir creciendo como Selección. La invitación es para que vengan aquí a las piscinas Hernando Botero Virne para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial de Natación con Aletas, que se realizará a partir del 18 de julio. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaesporiscolombia.